Sé que piensas que los políticos no escuchan, que están lejos de tus problemas y que no hacen nada para resolverlos. Pero quiero que sepas que las cosas que más te importan, también me importan a mí. Estamos trabajando duro junto con el gobierno federal para resolver el pago de maestras y maestros, con ello garantizar la educación de las niñas y los niños de Michoacán. Sé que falta mucho por hacer, por eso quiero seguir escuchándote. Cuarto informe de gobierno. Silvano Aureoles Conejo. Silvano Aureoles Conejo.